Muy buenos días Octavio y desafortunadamente la mala noticia es que continúa lloviendo sobre mojado, incluso el Servicio Nacional de Meteorología no quiere retirar esta vigilancia de inundaciones, esto se debe a la cantidad de lluvia que se anticipa todavía entre la jornada de hoy y mañana, incluso 8 millones de personas bajo riesgo básicamente sobre el sur de la Florida. ¿Qué podemos anticipar? Fíjese, toda esta lluvia se debe a este disturbio que como usted puede estar observando comienza a hacer su salida de Florida, este sistema al entrar en aguas del Atlántico es posible incluso que tome características tropicales, pero note que aún sin tener nombre toda la lluvia que ha traído, todos los problemas que ha causado y note nuestros modelos continuamos hablando de más lluvia, no solo durante el día de hoy, mañana incluso parte del fin de semana. Adicionalmente amigos, también estamos vigilando otra historia desde el oeste del país, continuamos hablando de esas alertas, de esos avisos por calor excesivo, donde esas temperaturas continúan siendo preocupantes, incluso 25 millones de personas bajo ese riesgo de este calor excesivo, ahora hay que tener en cuenta incluso que comunidades se mantienen esas temperaturas en los tres dígitos durante el fin de semana, así que Octavio las celebraciones del día del padre van a estar bastante complicadas, vamos a regresar contigo. Gracias por ver el video.